Esta historia comienza con el estrelló de un avión africano. Un grupo de rescate fue para encontrar posibles sobrevivientes. Perdido. El avión parecía estar instalado en los árboles sorprendentemente con poco daño. Entre el equipo de rescate se encontraba Nomura, un empleado de Nichio Products. El sucesor de Nomura a su puesto habría sido un Higashi. Higashi y su esposa, y el bebé recién nacido de los dos, habían estado en el avión de pasajeros derribado. Así que el equipo de búsqueda se separó para encontrar al bebé. Por otro lado Mitsuko hermana del padre del bebé y novia en secreto de Nomura esperaba ansiosamente la noticia de que Nomura había salvado al bebé. Su kida amigo de Nomura era trabaja en Amusementse. Ah, su subordinado Toyoichi estaba intentando establecer un nuevo proyecto, y no marulando, en el mar interior de Seto. Su kida pensaría en alguna idea para el parque pero no se le ocurría nada. Después de un tiempo encontrarían el biberón del bebé, y después de meterse entre la junta encontraría una tribu de nativos. Quienes le advirtieron de la tierra prohibida. Donde ningún hombre debería entrar. Nomura simplemente los ignoraría. A lo lejos se escucharía los ruidos del bebé. Pero después de eso se escuchó un fuerte rugido y después de esto causó una avalancha de rocas. El equipo de rescate corrió por su vida pero Nomura no se rindió. Y se dirigió a los gritos del bebé aterrorizado. Nomura vio de lo que gritaba el bebé era un enorme escorpión que intentó comerse Nomura. Pero se volvió a escuchar el rugido. Era King Kong el simio gigante. Y empezaría una batalla entre el escorpión y Kong. Y Kong sería el vencedor. Después de esto el bebé dejaría de llorar. Pero el escorpión no fue derrotado. Se acerró a la pierna de Kong. Salto y con su cola venenosa empezó a golpear la garganta de Kong. Kong agarró su cola con ambas manos y empezó una batalla más violenta. Nomura se llevaría el bebé mientras peleaba Kong. Finalmente King Kong aplastaría al escorpión con una roca y se pegaría en el pecho como señal de victoria. Pero Kong se daría cuenta que el niño no estaba y lanzó un rugido de tristeza. Nomura escaparía en un helicóptero pero Kong furioso intentaría atraparlo pero no lo lograría. Este se marcharía. Nomura se dirigió a Japón con el niño. Pero en la noche King Kong atacaría el aeropuerto de África. Por otro lado Tsukida estaba atormentado de no tener una idea para Inomaru Land. Pensaría en poner en exhibición los huesos de Godzilla. Quien murió el año anterior en su pelea contra Kong. Después de caer al agua King Kong asesinaría a Godzilla y así salió victorioso. Tsukida mandaría a un buzo a las aguas de Atami y lo encontró. Godzilla hundido en un banco de arena sin que la pudrición danara el cuerpo en absoluto. Esto pasó debido a las corrientes frías de Atami y que preservaron el cuerpo de Godzilla. Y después de esto empezó la misión de sacar los restos de Godzilla. Y Tsukida le promocionaría al público Inomaru Land. Científicos examinaron a Godzilla. Confirmaron que estaba muerto. Solo para asegurarse de que se había inyectado un tranquilizante fuerte. Usando lo que parecía una bomba en el cuerpo de Godzilla. Y así se inauguró la nueva atracción con el cuerpo de Godzilla. La atracción fue un éxito. Pero había quienes querían destruir a Inamuro Land. Kaka, Amusemen Development Kaka estaba planeando un plan para destruir a Inamuro Land. Nomura y Mitsuko habían decidido criar al niño juntos. Nomura escuchó algo de un telegrama extranjero que decía que un fenómeno extraño en el cual una especie de mini montaña apareció de pronto. Este fenómeno ocurrió varias veces. En Taiwán apareció mientras un barco de primera clase nadaba por ahí. En el barco un bebé empezó a llorar y su madre lo intentó calmar. La montaña se movió era King Kong. Movió el barco violentamente y tomó al bebé. King Kong se dio cuenta que era otro y lo dejó en el barco. Un barco de guerra estadounidense que nadaba por ese lugar vio a Kong y empezó a atacarlo. Kong furioso atacó al barco y lo destruyó. Y llegaron noticias. Había aparecido en el mar de Genkai y desapareció en el océano. Nomura se dio cuenta que Kong atacó Japón porque estaba buscando al bebé. Nomura y Mitsuko fueron a una casa en el lago Biwa. De repente, había ocurrido en Inomaru Land. Una bomba había sido colocada en Godzilla por un equipo de su compañía opuesta. La explosión fue enorme, todo el cuerpo de Godzilla se derrumbó. Y quedó a media playa. Y de pronto su corazón había comenzado a latir. Parecía que el impacto de la explosión había devuelto a la vida a Godzilla. Todas las personas corrieron y escaparon. Godzilla estaba de regreso. Por otro lado, King Kong se mostró en las aguas de Hachiman y Ronworks destruyendo todo a su paso. El corazón de Godzilla empezó a latir menos y Godzilla dejó de moverse. King Kong avanzó a las metrópolis de Kioto, Osaka y Kobe. Ninguna arma le hacía daño. La única posibilidad que quedaba era que Godzilla derrotara a Kong. King Kong se agarró de los cables de electricidad y así obtuvo más energía. Mientras tanto los humanos estaban intentando revivir a Godzilla con descargas eléctricas. Atando sus extremidades. King Kong finalmente se acercó a Inomaru Land en el mar interior de Seto. Los humanos intentaron por segunda vez pero no se movía. King Kong se acercó más y la gente escapó. Kong vio a Godzilla y comenzó a golpearlo varias veces. King Kong levantó una roca a Godzilla. Las líneas eléctricas fueron arrancadas, chispas gigantes volando hacia afuera. El gran cuerpo de Godzilla estaba bañado en electricidad. Kong decidió irse. Pero Godzilla resucitó y golpeó a Kong con la cola. Godzilla lanzó su aliento atómico sobre Kong. Este se alejó. Comenzó una batalla pero Godzilla tenía pocas energías y se marchó. Kong siguió con la búsqueda del niño. Nomura, Mitsuko y el bebé decidieron ir a Tokio. Pero la gente debatió si Kong atacaba Tokio por la búsqueda del niño. Pensaron en usar al bebé como sebo para alejarlo de Japón. Pero Godzilla aún seguía haciendo desastres. El plan fue usar un King Kong de goma y usándolo como señuelo y llenarlo de gas venenoso. Unos helicópteros atallieron a Godzilla al Kong de goma. Godzilla al verlo lanzó un mordisco. Este se rompió y causó una gran explosión. Godzilla había muerto. Nomura y Mitsuko sintieron que mantener al niño en Japón era demasiado peligroso. Y decidieron huir al extranjero. Pero ningún país los aceptaba por el miedo de que King Kong atacara todo. King Kong llegó a Kagoshima y, al llegar al aeropuerto de Kagoshima, comenzó a arrasar y destruir los aviones estacionados en la pista. Nomura y Mitsuko intentaron escapar en un auto de Kong. Pero de pronto Godzilla había aparecido hecho un túnel bajo la tierra, reapareciendo en la caldera del volcán Anso. Nomura se escondió en un acantilado Kong, se acercó pero la poderosa cola de Godzilla lo golpearía y cayó noqueado. Godzilla lanzó un rugido de victoria. Pero Kong hizo un feroz contraataque pero Godzilla lo detuvo con su aliento atómico. Y la pelea encarnizada y brutal en el monte Also. Por accidente Nomura y Mitsuko cayeron a un acantilado pero lograron salvarse. Pero el bebé quedó arriba. El monte Also comenzó a erupcionar y la magna se acercó al bebé. Pero King Kong lograría poner al bebé en un lugar seguro. Y Godzilla y Kong siguieron peleando. Y finalmente los dos cayeron al volcán y desaparecieron. ¡Gracias!